Está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está No puede ya ni tener privacidad porque ustedes andan con su YouTube Oye, eso sí duele, espérame pegar de ti Ya, yo ya Ya te grabé todo igual No, no me puede ser Ya con la esperanza que mi cualquiera una vida Allá, Tigra Vance Que miedo se dejan en casa Y me dijo una vida para ti va a hacer los pasos Los amigos sinceros Una bola de competencia Canta, fe No es que te lo subo a YouTube Ahora Mis amigos de Perú, ¿dónde están? Ahora No, no, no me sentí nada de salir No, no, no con los cédicos No, no tengo mis señores No, no, no he hecho gente No, no tengo jeruntas No, no hay Y el Junior va a la mierda prendeo.